Se han cumplido cuatro meses desde la desaparición de José Vergara en una confusa acción de carabineros de alto auspicio en septiembre del año pasado. El joven no ha aparecido ni se han encontrado sus restos, lo que mantiene las expectativas de su familia y la inquietud de la comunidad por lo dilatado de la situación. Entendemos que hay una preocupación importante, pero hay que tener conciencia de quién es la persona desaparecida. Nosotros tenemos una dificultad mayor que en otros casos de connotación nacional porque José Vergara era una persona enferma con un 77% de discapacidad y eso hace muy complicada la búsqueda ya que una persona que tenía alucinación, escuchaba voces, tenía una esquizofrenia importante, no estaba medicado y por lo tanto tampoco era una persona sociable ni tampoco utilizaba teléfono. Y eso dificulta mucho la búsqueda de esta persona, pero tenemos confianza en la investigación judicial respecto de lo que se ha hecho hasta el momento. Desde la parte creyente se refieren a la audiencia de revisión de medidas cautelares que se debería realizar este jueves 14 para los cuatro involucrados que están en prisión preventiva por secuestro y desaparición forzada. Nosotros consideramos que no hay ningún antecedente para que ellos accedan a la libertad provisional y por otra parte hay diligencias pendientes que dan cuenta de peritajes de georreferenciación del plan de datos de sus celulares para dar cuenta si sus declaraciones y sus movimientos durante los días de la desaparición forzada coinciden con los registros en su celular. En la misma Fiscalía de Altos Pisos se investiga el caso de falsificación de instrumento público que llevó a la formalización del consejero Luis Plaza y que espera por su demorada acusación. Se ha presentado una nueva querella que ha sido por parte del diputado Hugo Gutiérrez y se nos está solicitando algunas nuevas diligencias. Nosotros creíamos tener todo acabado, pero como se nos han solicitado dentro del escrito nosotros los vamos a dar lugar y creemos que con eso ya estamos en condiciones de cerrar esta investigación. Recuerdo que hemos acusado por dos ilícitos en este caso, el último fue reformalizado también agregando en este caso el perjurio. Por lo tanto, entendemos que esto muy prontamente tendrá que acabar porque tenemos la convicción de que se han cometido estos ilícitos. Esperamos que prontamente sea acusado por falsificación de instrumento público y perjurio, principalmente por haber adulterado o utilizado una licencia de educación media falsa y haberla presentado en el CERVEL en el momento de la inscripción de su candidatura a consejero regional y luego de ello que sea destituido de su cargo para que enfrente la justicia como cualquier ciudadano y se proceda a nombrar a un consejero regional que cumpla con los requisitos que establece la ley. El abogado se refirió también a la resolución reciente, que deja sin efecto causas contra la exdiputada Marta Isassi. Es increíble que la diputada Marta Isassi, que fue amante por un periodo prolongado con su jefe de gabinete, hoy día diga que no tenía conocimiento de que juntos defraudaron en 100 millones de pesos de las asesorías parlamentarias que entrega el Congreso Nacional para el trabajo legislativo en las regiones de los diputados. Por lo tanto, nosotros vamos a apelar de la resolución que la liberó de responsabilidad creemos que la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego la Corte Suprema deben reabrir la causa. El abogado sostiene que la reapertura de la causa, su investigación acuciosa, permitirán establecer el fraude a los recursos parlamentarios.